Por segunda semana consecutiva bajó el precio del queso en el mercado Iván Montenegro de Managua y según los comerciantes las ventas se han incrementado. El valor de la cajilla de huevos también experimentó una reducción, favoreciendo así la economía familiar. El huevo lo tenemos rebajado siempre en el fin de semana, lo tenemos 115 el grande grande, 120 el extra grande y el grande normal 110, 100 y todos los precios tenemos a 95, a 85. Los comerciantes aseguran que pese a estar en la temporada más seca del año, el mercado nacional se encuentra abastecido de lácteos. Pablo López, TV Noticias.